Clas, los mejores catálogos de México. ¿Quién quiere portal? ¡Yo! Este portal es para ti, Geo. ¿Y quién es el flechado de Geo, mi querido Adrián? No puedo ni creerlo, güerita. Déjame decirte que quien viene hoy por Geo es... ¡Jonathan! Tiene 21 años, es de la Ciudad de México. Viene de la Alcaldía de Iztacalco. Hace un año que no tiene pareja. Vive con sus papás y con sus hermanos. Le gusta salir con sus amigos de fiesta. Y está más que emocionado de venir por Geo. ¡Bienvenido, Jonathan! Hola, Carmen. Antes que nada, buenas tardes. Y gracias por tenerme aquí. Y pues, ¿qué te digo, Geo? Aquí está el Jonathan que esperabas. Ya no debes esperar nada más porque, pues, aquí está lo que buscas. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué crees que es lo que busco? ¿Qué me puedes ofrecer que me va a cautivar? Pues, yo creo que algo estable. Algo que funcione, algo que está recíproco en el que, pues, las cosas fluyan. O sea, que no se forcen. Y pues, me encantaría tener una cita contigo. O sea, me fascinaría. O sea, porque hace tiempo que, pues, salimos y así, pues... ¿Hace tiempo que salimos? Sí. Bueno, te vi, la verdad, y pues, me encantaste y... ¿Pero salieron? Bueno, la encontré anteriormente. ¿Ah, en dónde la encontraste? Pues, eso es un secreto. En un astro. Ay, no, no, ya. Cuenta con el astro. Alejandro. Esta pregunta es para el flechado. Todos sabemos que Geo está medio traumadita con un ex flechado. Sí. Para saber si eres tú, ¿no? ¿Qué crees? ¿Qué crees que tengas tú? Que no tenga... Que no tenga el otro... ¿Perdón? John, la otra persona. Lo bueno es que me conoces. Yo no tengo idea de quién seas. Que no tenga la otra persona para poderla flechar. ¿Qué me diferencia a mí entre la otra persona? Sí, claro. Pues, yo siento que soy una persona más estable. Y obviamente, si la persona que ella busca no ha venido es porque no tiene interés hacia ella. Y si yo estoy aquí es porque, neta, me siento fascinado de estar a... Pues, estaría fascinado de estar en una cita con ella. Alexa. Alexa. Bueno, como lo dijo mi compañero, sabemos que esta Geo está esperando a alguien. Pero, ¿tú crees que esperar a una persona es perder la dignidad? Para nada. Yo creo que cada quien puede esperar a lo que quiera para cada quien. Pero, al final de cuentas, la decisión... Pues, la última decisión es que yo creo que es de ella. Jania. Hola, Geo. Oye, ¿qué opinas de los stalkers? O sea, las personas que te persiguen y que te están viendo todo lo que estás haciendo. Ay, qué miedo. Creo que en un punto pueden llegar a ser peligrosos. La verdad es que jamás lo he sido, así que no entiendo un poco cómo funciona su cerebro, pero qué miedo. En el público, ¿preguntan? Hola, me llamo Ángel. La pregunta es para los dos. Resulta que se van de cita y su cita no va de todo bien. ¿Cómo le harían para zafarse de esa cita? Ay, fácil. Nada más digo, ay, mucho gusto. Gracias y me voy. ¿Ah, sí? Pues, sí, o sea, siendo amable, pero directo. ¿Sí lo has hecho? Sí lo he hecho. Ok. Vamos a ver si es el Jonathan que estás esperando. Pónganse de pie. Sí. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Qué o? ¿Qué o? Bueno, no es el Jonathan que pensaba. ¿No? ¿No es? Yo tan emocionado que lo presenté. Pues, no, la verdad es que me gusta tu estilo, pero no. ¿No? No. O sea, de verdad, no. Y entonces, pateado. Ay, pobre Jonathan, caray. Ya eres pate, 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 pateado. Pateado. Juan Carlos Acosta. Yo creo que me llamó la atención la pregunta que hacían, que si perdías la dignidad esperando a una persona. Yo creo que definitivamente la dignidad no se pierde de esa manera. No, se pierde estando en una relación tóxica, se pierde siendo quien no somos. Pero cuando tenemos claro qué es lo que queremos, lo único que sí diría es no juguemos con alguien más que se está ilusionando con nosotros o que nos viene a conocer. Si bien es cierto, a pesar de que es tu estilo, no convence al 100% para tu perspectiva en lo que tú esperas. Es totalmente respetable tu postura, Geo. Y pues, pero a veces también el esperar, pues como que no es tan recomendable esperar tanto. Sí, ya me di cuenta. Pues bueno, Jonathan, ya no jueguen con mis sentimientos, por favor, porque me emociono cada vez que los presento. Vámonos, Jonathan. Gracias. Geo seguirá esperando a su Jonathan. Un tiempito. Ya veremos qué es lo que pasó. Un tiempito nada más. Jocelyn está esperando a su segundo flechado en la friendzone. Ella platica muy amena con Kevin, pero ya veremos qué te depara el portal de esta tarde. Y vamos a ver la cita de Karina con su dinosaurio, que ahora ya no fue de dinosaurio, sino con César. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Cuando llegué, César ya me estaba esperando. Y bueno, me dijo que sí quería un café, un helado, y fuimos por un helado. Pues me sentí muy a gusto. ¿Sabía un poco tímido? Te veo como que eres un poco tímido. La verdad, si nunca había tenido la oportunidad, ya te había visto en televisión, pero no me animaba a ir por ti. ¿Por qué? Porque pensaba que eras una chica inalcanzable. O sea, resulta. César lo noté muy tímido, calladito, o sea, muy tierno, porque es muy calladito, muy tímido. Me agradó mucho conocerla porque es una persona muy centrada, muy culta, muy inteligente. Me contó que en su trabajo lo acosan mucho las mujeres que trabajan ahí con él, pero que eso a él no le importa, que no le gustan las mujeres que lo acosan o que son las que toman la primera iniciativa. Y bueno, eso está bien, ¿no? O sea, ya quisiéramos que todos fueran así. Pues sí me pasa que algunas chicas en mi trabajo, pues, que les gustó, que quieren salir conmigo, pero pues cuando alguien me gusta, yo tengo ojos solo para esa persona. A casa me voy, pues, satisfecha. O sea, lo conocí más, aclaré algunas dudas que tenía y bien, no sé, satisfecha. Satisfecha. No sé si satisfecha sea algo positivo precisamente para una cita, pero bueno. César, eres muy tierno, pero eres demasiado tímido para mí. Y chiquito. Hasta me puse los tacones más chiquitos. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Buenita, hermosa. Mi vida. Bueno, Karina, yo veo que de alguna manera tienes que manejar una energía como diferente para poder atraer realmente lo que quieres, decretar, proyectarte, visualizar, porque de repente como que estás en una cita y te bloqueas. Entonces, como que dice algo o pasa algo que ya no te gustó y ya como que te desconectas. Entonces, yo sí te recomiendo mucho que fluyas, que te des la oportunidad y que decretes exactamente qué es lo que quieres para que eso atraigas, que así sea. Ok. Bebesita. Karina, bebé. Ay, Karina. O sea, ayer fuiste muy grosera con mi bebesito, le dijiste que no era tan agraciado. No, yo a lo que me refería, no, no, no. Dije, está bien, abajo, porque no es mi tipo. Todos entendimos. Todos entendimos bien. Bueno, hoy te ves muy bien, Daniela. Te quería decir que hoy es el único día que te veo muy bien vestida, ¿eh? A ver, ¿yo? Felicidades. Ay, yo sé, bebé. Tú ya tienes hasta el suetercito aquí, como de esas viejitas que ya le echaron aquí. Exacto. De que ya se ponen y se van con su suetercito al mercadito, ya se van. Y, bebé, qué bueno que te hiciste media cola, ayer sí tenías un peino de quinceañera, bebé. Pues así me gusta, obviamente. Sí, bebé, ¿así te gusta de quinceañera? Sí, sí me gusta. Ok, está muy retro, pero de los ochenta. Te lo copié a ti, la pájara Peggy así lo usa de repente. No, no, no. Y dije, se lo voy a enseñar. La pájara Peggy ni tiene cabello, bebé. Claro que tiene cabello. Ay, espera, estoy confundiendo, amarillo. Lo estoy confundiendo. Bueno, ya, amiga, ya. ¿Sabes qué? Te cuelgo. Búscala. Bueno, yo creo que mejor me llevo al buen César, porque dice yo, ¿qué tengo que ver aquí en esto? Vámonos, mi querido César. Muy bien. Adelante. ¿Quién quiere portal? Este portal es para Val. Es muy bonita. Muchas gracias. Para recibir a tu flechado. ¿Quién es mi querido Adrián? Recibamos, por favor, a Héctor González, que tiene veintiún años, es de la Ciudad de México, es inversionista. Hace cinco meses que no tiene pareja, vive con sus papás, le gusta leer, ir al gimnasio y aprender cosas nuevas. Hola, Héctor. ¿Vale? Hola, ¿cómo estás? Maravilla, ¿y tú? Qué bueno, súper bien. Muchas gracias. Me imagino. Un poco nerviosa todavía. ¿Por qué? ¿Por qué vine? Pues es mi segundo portal, así que ya sabrás. Ah, ok, sí, te creo. Escuché por ahí que andabas buscando una oportunidad con la cual tener una pareja bien, ¿no? O sea, hacer las cosas bien, como novios, y pues, ¿qué crees? Ya llegué. Ok. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Yua! Hermano, qué bueno que ya llegaste, pero Val... Sí se escucha, ¿no? Sí se escucha, trae micro, Brian. Qué bueno que ya llegaste, pero quisiera preguntarte, Val, con lo que hizo Luis Fer, ¿volverías a besar en la primera cita? No, no volvería a besar en la primera cita. O sea, bueno, creo que esa vez fue un error, porque pues, la que terminó perdiendo fue yo. Entonces, es algo que no volvería a hacer. Ok. Liliana. Hola, buena tarde. Buenas tardes. La pregunta es para los dos. Independientemente del físico, ¿qué más buscan en una relación? Tú primero. Ok. Héctor. Bueno, yo busco algo con lo que podamos construir, o sea, una pareja con la cual tú puedas apoyarte en todos los aspectos. Por ejemplo, si hacemos algún negocio juntos, apoyarnos, ¿no? O sea, llevar una relación bien, no esas relaciones de que estás, por ejemplo, el novio está clavado con la novia, y la novia hay todo el tiempo en el celular. Ah, sí, claro, sí, sí, sí. O que el novio ande por otro lado coqueteando, o sea, eso está muy mal. Lo que yo busco es algo estable, ¿me entiendes? Y creo que tú también buscas eso, ¿no? Sí, bueno, yo igual busco algo que sea mutuo, ¿sabes? Creo que no está bien estar en un lugar en donde mi anterior pareja fue así, yo daba de más, y creo que es algo que seguramente no volvería a hacer. Sí, fíjate, yo también pasé eso. Lupita. Bueno, esto es para los dos. ¿Alguna vez han conquistado a alguien con mentiras? No. No, yo, o sea, bueno, creo que yo no haría lo que no me gustaría que me hicieran, entonces, no, creo que siempre he sido sincera en ese aspecto. No, sí, exactamente, tienes razón Val, o sea, conquistar a alguien con mentiras, o sea, definitivamente no, eso no va, eso está muy fuera de lugar, la verdad. Valeria. Hola. Hola. Mi pregunta es para Val. Bebé, ¿estás segura de seguir en tu portal? ¿Por qué le dices? Porque yo te he visto tirándole unas miraditas a un amoroso. ¿A quién? ¿A quién, Valeria? A Miguel. ¿A Miguel? No es cierto, no, o sea, bueno, creo que no puedes decir eso cuando tú le tiras unas miraditas a Jeremy. Entonces. Ah, sí, mira nada más lo que viene a salir a la luz con una pregunta. En el público pregunta a quién. A ver, bienvenida. Hola, buenas tardes, mi nombre es Luz. Mi pregunta es para el flechado. Si Valeria te pidiera que la cita fuera en un jacuzzi, ¿qué dirías? Ok, pues, o sea, yo diría, ¿por qué en un jacuzzi, no? O sea, ¿por qué no podemos hacerlo en otros lados? Hay variedad de la verdad. Yo creo que primero le preguntamos a Val si ella pediría una cita en un jacuzzi. No, sí es la primera para nada. O sea, creo que ya debería haber como más confianza y eso. Bueno. Pues, para que haya más confianza, vamos a ver si hay cita. Póngase de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. El buen Héctor me cayó re bien, pero suena muy condescendiente. Héctor, muchísimas gracias por haber venido, pero no. Así, claro y concreto. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate bate, bate bateado. ¡Bateado! Muy bien. Yo lo que veo aquí es que son de personalidades distintas. Una de las cosas particulares que tiene Val es que es muy analítica. Su tipo de mirada y de ojos es de personas que se enfocan mucho a la información y a este tipo de cosas. Y en el caso de su flechado, eres una persona que eres mucho más emotiva, te dejas llevar por las cosas y eso los hace ser personas completamente diferentes. Ok. Juan Carlos Acosta. Sí, yo por más que yo vea que Héctor se esforzaba como en sus respuestas y digo, nadie te lo creía si realmente piensas así y eso ofreces, digo, que bien, eres un partidazo. Sin embargo, yo creo que no pudiste llegar como a la clave del corazón de Vale para que se pueda abrir. La vi como siempre como muy seria analizando como todo, como lo dice Miriam. Entonces, pues bueno, no hay que hacer una relación de pareja donde no vemos. Oski. Gracias. Eh, qué bueno que fueras honesta, que pues no te interese y ya no le digas una cita, pero lo que ya no quedó claro es si le tiras la onda a Miguel o no. No. Porque no lo negaste. En realidad, más bien como que lo afirmaste, pero también dijiste que ella le tiraba la onda a Jeremy, pero tú no lo negaste. Entonces, ¿hay algo entre ustedes dos? Este, no, no, no fue afirmar, o sea, más bien fue como mi manera de defenderme, pero no. Para nada, no le tiro la onda, no me tiro la onda. Bueno, eso ya se va a ver. Sí, exacto. Entonces, se van a dar cuenta que eso es completamente... Oscarín. Eh, bueno, nada más para mi amigo, eh, todos hemos sido, pues, bateados, así que, pues, te acompaño en tu dolor, amigo, eh. Pues, te pierde la oportunidad. Ni modo, ya. Te acompaño en tu dolor. Pues, bueno, yo te acompaño, pero a la salida, mi querido Héctor. Dale. Vamos, vente. Jocelyn sigue conociendo a Kevin a su flechado en esta primera cita que tuvieron, pero hoy tendrás la oportunidad de conocer a alguien más. ¿Quién vendrá a este portal? Ya lo veremos. Entonces, mientras tanto, vamos a descubrir cuáles eran esas preguntas incómodas que Estefano le estaba haciendo a Diana. ¿Con respecto a qué? Diana es una persona bien amable, bien atente y ha sido bien bonito conocerla. Me preguntó que sí que me gustaba de los mexicanos. Le dije que me gustaban los mexicanos respetuosos, que son muy respetuosos, son atentos. ¿Y qué es lo que no te gusta? Es que el mexicano es muy meloso. Me dijo que los mexicanos son bien melosos. ¡Camote! Muy meloso en el sentido de que te abraza, te quiere besar en la calle. Yo creo que él es así. ¿Has sido celosa alguna vez? Sí, eso no, se los amo. O sea que si hablo con otra persona, ¿te enojarías? Sí, bueno. ¡Neta! En toda la cita me preguntaba y me preguntaba y me preguntaba cosas y cosas y cosas y cosas. ¿Tus novios venezolanos cómo eras? Mis novios no, mi novio. ¿Él era de Venezuela o mexicano? Era de Venezuela. ¿Ah, sí? O sea que estuviste un tiempo allá y luego te viniste para acá y ¿él seguió contigo o ya no? Sí, seguimos aquí. O sea, yo no le quiero dar mucha importancia a él y hemos hablado mucho de él. ¿Quién es? De mi ex. Yo no me pregunto. Me voy de esta cita un poco atosigada, parecía policía. Agradecido por el tiempo de Diana. Me encantaría poder compartir un poquito más de tiempo con ella para seguirla conociendo. A ver, unos amorosos se quejan porque no hablan y otros se quejan porque preguntan y hablan demasiado. No, lo que pasa... ¿Quiere conocer de ti? Sí, pero lo que me preguntaba era cosas de mi ex, de mi ex y de mi ex. ¿Te incomodó? Sí. Estefano, ¿por qué querías preguntarle tantas cosas de su ex? Duraron nueve años, entonces pienso que fue una parte muy importante de su vida. Sí, pero pues no es importante. O sea, me vas a conocer a mí. No tiene por qué preguntarme nada de él. Él no es importante ahorita. Ok, está bien. Juan Carlos Acosta. Yo creo que sí es importante porque te ayudó a construirte en lo que hoy eres, Diana. Si bien es cierto, creo que puede ser un tema un poco incómodo para una primera cita. No le veo como mucho objetivo el hacerlo, pero creo que el chico se esforzaba por mantener como una plática y tú estabas como en una apatía de... Me está fastidiando lo que dices. Entonces, creo que ahí es donde entra también esta parte de quiero rescatar esta cita porque yo también accedí a salir contigo. Entonces, ahora las preguntas las hago yo, dirijo yo el tema. Es lindo como ser conquistada, pero creo que también ustedes como mujeres saben conquistar muy bien. Así que creo que fue como un error de tu parte. Digo, no te intoleres tan rápido. Hay que tener mucho cuidado con esos mensajes que damos como fuera de cámara porque luego sale como nuestra verdadera personalidad y nos decepcionamos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Y, Estefano, eso habla mucho de tu inseguridad. ¿Para qué hablar de otra persona si te está conociendo a ti? A esta persona finalmente ya la vivió, ya la conoció, ya vivió esa energía, pero tú no permites que te conozca a ti. Yo creo que la próxima cita que tengas, y ojalá que sea con Diana o con la persona que te toque, pues te muestres tú cuál eres, cómo eres, y que te conozcan a ti, corazón. Ok, está bien, muchas gracias. Serrat, ¿qué te puedo criticar? No vi absolutamente nada en tu cita. Creo que eres una persona medio especial. Quiero ver qué más va pasando conforme estás aquí y te diré qué pasa. Gracias. Bebeshita. Bebé, a mí me encanta tu estilo. Tienes un estilo súper lindo. Me gusta mucho. Tú, bebeshita, sonríe, haz algo. Estás inexpresiva. ¿Qué quieres, llorar? No, está diciendo de ti, Diana. Pensé que era con él. Ay, de él, ¿qué está todo gris? Él es gris, ¿se viste de gris? Es un gris. O sea, no, no, no. La verdad, se me hace muy teto que estés preguntándole así de, ¿quién pesa mejor? Casi, casi. ¿Quién está más limpio? ¿Quién tiene menos granos? Tú creo que tienes más granos, bebé. Bueno, está bien. Bebeshita. ¿Eso qué? No, se me ocurrió, es que yo sí me fijo en los granos. No, pero no, hombre. Pero yo no le veo pareja aquí, nadita, nada. Tú, muy bien. Diana, ¿va a ver otra cita? Cuéntanos. Gracias por haber venido, pero no. Está bien. Muy bien. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. Mal dirigidas esas preguntas, mi buen Estefano. Y no es cierto, no tienes ni un grano que no... Y vamos a ver a Kenny en su primera cita ya como amoroso con Mari. Así es. No es... En esa primera cita me fue muy bien. Me cae súper bien Mari, es una niña súper linda. De verdad, muero de hambre. Nos contamos un poco sobre nuestras familias, sobre nuestros gustos. Que sea fiel, que tenga metas en la vida. Yo quise conocer un poco con quién vive, qué estudia. Con mi mamá. Yo vivo con mi papá en Cuernavaca. No sé, platicamos muy a gusto. No sé bailar, pero... ¿Para si tú me enseñas? Le enseñé un poquito de mi paso de baile. ¿Qué? Esta. Ajá. Pues así. Y nada más. La verdad, yo me movía bien piesa. Pero espero que... Si él me da otra cita, aprender a bailar mejor que él. ¿En serio? Están enormes estos camarones, ¿eh? Me voy muy feliz de esta cita. Me cayó súper bien, es súper linda. ¿En serio? Y me encantaría, me encantaría que me pudiera dar otra cita. A todos nos encantaría que te fueras a otra cita, mi querido Kenny. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Me caíste muy bien? ¿Estás linda? ¿O no es otra cita? ¡Ah, sí, concreto! ¡Eso! ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Sí! ¡Cita! Pues vámonos entonces a aprovechar el tiempo, muchachos. Y una gran catarsis se vivió en la terapia de pareja que tuvieron Yua y Cris. ¿Van por el mismo camino o no? Veamos la primera parte. Adelante, Yua, adelante, Cris. Hola, Cris. Toma asiento, por favor. ¿Cómo se sienten, muchachos? Pues bien, yo me siento tranquilo. Ajá. Me siento sin lágrimas porque ya lloré todo lo que tenía que llorar. Ya mi vida era ella. Ya mi día a día era su día a día. Yo estaba formando su vida. La mía. Y eso creo que me alejó de mis cosas. Ok. ¿Tú cómo te sientes? No estoy muy de acuerdo con muchas cosas, pero es lo mejor. Ambos cayeron en un tema de dependencia. Mucha gente me dice que siga, mucha gente me dice que no siga, que luche, que no sea un tonto. Ok. Entonces no sé si estoy siendo un tonto. Gracias, Yomari. Y ya están aquí listos nuestros amorosos para jugar por la inmunidad en aros coquetos. Es correcto, señores. Es la oportunidad para que nuestros muchachos queden inmunes este viernes, pero solo uno de ellos obtendrá la inmunidad. ¿Ok? Esta dinámica no es en pareja, chicos. Así que tengan muy claro que están compitiendo contra la persona que tienen enfrente. Están Fernando y Ámbar y Gustavo y Val. ¿Ok? Ellos tienen unos vasos en sus manitas con líquido. Tienen que pasar por dentro de cada uno de los aros hasta llegar al otro lado del foro sin derramar el líquido que tienen en los vasos. ¿Ok? Dense cuenta que ambos tienen que pasar por los mismos aros. Así que, chicos, espero que tengan mucho cuidado con esos vasos y tienen solo un minuto para lograrlo. Recuerden que la inmunidad está en juego. El que llegue primero y tenga más líquido en sus vasos será quien obtenga la inmunidad. Así es. Recuerden que son ambas cosas, ¿eh? El que llegue primero, pero con más líquido. ¿Están preparados? ¿Les damos conteo, güerita? A la una, a las dos y a las tres. Pues ahí va. Mira, Fernando ya está derramando líquido y todavía no llega con Ámbar. Ay, Gustavo se está haciendo bolas. No cabe. No cabe. Creo que les está costando un poco de trabajo. Ya quiero ver ahorita que se crucen amablemente. Ámbar se hace a un lado para dejarlo pasar. No sé si por eso o porque no quiere que se moquen. Se atoró. Ahí está, mira. Ya lo logró. Creo que Val lleva buena estrategia. Sí, sí. Parece que sus vasos están bastante llenos. Al final mediremos. Está llegando Val. Muy bien. Está llegando Val. Ahí está. Fernando todavía no lo consigue. ¿Qué haces, Fer? Te faltaron todavía dos aros. ¿De qué me hablas? Sí, no, no, no. Venga, venga, muchachos, por favor. A ver, vamos a checar la cantidad de los líquidos. Y mientras tanto, vengan de este lado, por favor, los que ya acabaron de cruzar. Vamos a comparar los vasos, güerita, para ver quién de ellos tiene más líquido en sus vasos. Mira, en el piso se ve. De aquel lado... Fernando creo que ya perdió. Hay menos líquido. Aquí están los de Val. Solamente se le tiró un poco de este vaso. Ahora vamos a ver el de Ámbar. Pues Ámbar los tiene casi completos. Y a ver, vamos a enseñar los tuyos, Gustavo. No, los de Gustavo están casi a la mitad. Pues a mí me parece... Me parece... Val llegó primero. No, bueno, tú te tardaste horas. Ah, Ámbar, ustedes están igualitas, entonces las dos tienen inmunidad. Así es, señores, vamos a contar esto con un empate. Así que, chicas, las dos son inmunes. Muy bien. Así es. Pero no quiero hablar, prefiero conservármelo, pero estoy bien. Pero no quiero dar detalles. Ambos cayeron en un tema de dependencia. Más adelante, la segunda parte de esta terapia que tuvieron Yua y Cris. ¿Será que se mantienen juntos? Ya lo sabremos. Pero los que sí se fueron juntos fueron Anelisa y Arturo con las respectivas mascotas. Vamos a ver esto, esta cita canina. La verdad es que nos cayó muy bien Arturo. Pues ahí tuvimos una plática medio de risas y risas, pues. Pero yo creo que nos llevamos muy bien, muy bien. Pues todos sabemos que a este tipo de hombres, pues, les gusta un estereotipo de mujer. Que sea como más voluptuosa o más, ¿sabes? Y pues la verdad ella me preguntó que si me gustaban las chicas de la ciudad, pues. Y yo le dije que sí. La verdad para mí eso no es muy importante. Yo como que ando buscando a una persona que tenga bonitos sentimientos. Como que sí me convence, pero a la vez estoy un poco dudosas. Pues la verdad platicamos que si les gustaban los muchachos, pues, de rancho, así como yo. Estamos acostumbrados a que los de rancho son más machistas. No, la verdad yo no. Yo sí permito muchas cosas, obviamente, siempre con respeto. Siempre y cuando haya un respeto y me avises dónde van a andar, pues, más que nada. Creo que, pues, sí le gustó como soy, pues. Los perritos se llevaron increíbles. Se ve que sí te quiere, ¿eh? Como yo a ti. Y yo pienso que si las mascotas se llevaron bien, nosotros, ¿por qué no? No, pues, la verdad que sí. De esta cita me voy muy bien. Arturo me cayó muy bien. Yo creo que es tiempo de que te des una oportunidad, ¿no? De conocer a uno de rancho. De verdadero rancho, y sí. Y, pues, hay que demostrarle que los de rancho no somos así como ella lo pinta, pues. Somos totalmente diferentes. Fierro. Dice, dice Arturo que todo bien siempre y cuando la aplicación del GPS coincida con donde dices que estás, ¿no? Sí, pues. No, pues, que me dice dónde andas. Anelisa. Sí, fue algo que me dejó, la verdad, dudando, porque yo le pregunté algo y él solito se balconea. Entonces, es como de, ¿eres o no eres? No, 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 que tapes como una cosa con otra. Si lo eres, pues, nada más como que tratemos de, ajá. No, digo, siempre con respeto, la verdad, pues, este, avisar nada más. Yo le comentaba ya que por seguridad, ¿no? En la actualidad ahorita está muy difícil aquí. Y avisar nada más, ¿sabes qué? Estoy con mi familia y punto, pues. No, a cada rato le voy a estar diciendo cada minuto. Claro, sí, ya llegué a la casa, cositas así, detallitos, ¿no? Sí, claro, sí. Que por seguridad sí es importante saber. Sí, sí, nada más. Sí, solo que así no lo explicó como tanto en la cita, fue lo que me dejó pensando. Ok. Oski, ¿qué opinas? Yo creo que estaba muy equivocado porque ni siquiera me avisa a mí. ¿Qué te va a andar avisando a ti? ¿Qué te va a andar avisando a ti? El único detalle que sí me gustó fue que le ayudaste a bajar ahorita, eso muy bien. Pero yo solamente te digo una cosa. Si mi hermana te da otra cita, te voy a mandar a mi guardaespaldas, Bo, a que lo esté vigilando, a que mantenga ahí la línea, todo. Así que tú sabes, ¿eh? No le sabotees la cita, Oski. No es sabotear, es protección. Protección. Él quiere ponerle GPS a mi hermana, yo le voy a poner a él a Bo. A ver, espérame, yo quiero saber, Bo, ¿cómo la cuidarías si te mandan de guardaespaldas? A ver, a ver. No le digo. No se preocupe. Pues, you know, espacio, you know, yo voy a ver si, you know. You know, you know. Espacio. Es, you know, poquito espacio, como seis. Oye, Bo, ¿y si no te entiende? Yo, yo, no, yo entiendo. No, 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 así no, Bo. Yo no sé, bo, tú no puedes ir de guardaespaldas. Yo, 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 no entiendo y osplica bien. Es que creo que no me entendió. Sí, yo creo que no, a ver, luego platicamos contigo en inglés, Bo, ¿ok? Yo creo que no lo vamos a mandar de guardaespaldas. Bien, si entendió. Ay, bien, 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 Bo. Aneliza, espérame, Aneliza. Juan Carlos Acosta, ¿quiere decirte algo? Yo te veo como un poco convencida, Aneliza, creo que te agrada el chico, sus respuestas, lo que propone, vi como una parte como interesante, pero otra parte donde te hace como reír, otra parte como que supo manejar como la cita para que tú estuvieras contenta. Eres una chica inteligente, creo que propone una buena cita, así que pues yo te pediría que le dieras otra oportunidad. Miriam Cervantes, fíjate que en grafología, igual que en las palabras, hay unas cosas que se llaman las palabras reflejo. En el momento en que él dijo yo hay cosas que permitiría, me llamó la atención como que puso un foco rojo en cuanto a que nos estamos conociendo, porque permitiríamos o no ciertas cosas. Tú eres una mujer que siempre ha puesto las cartas sobre la mesa, de esto me gusta, de esto no me gusta, creo que sería bueno que así lo hagas desde el principio de no me gusta tener un vigilante, no me gusta esto, que tengamos claro cómo van a ser las situaciones, porque este tipo de focos rojos que a ti también te prendieron en la situación, hay que ponerle atención. Bebesita, yo no creo que vos sea indispensable para esto, porque yo conozco a Anita, o sea, Anita es de las de que se le acercan a ligar y luego, luego ponen, no te me acerques, o sea, en serio, bebé, ¿y qué pasó? Sabe poner límites. ¿Mi ranchero sin botas no es ranchero, bebé? ¿Qué onda? Se quedaron allá en el rancho, pues. Pues tráelas, pues, o sea. Ahora para la siguiente que vayamos. Vale, pues, tú. Annelisa, ¿se va de cita? Para la siguiente, Dicel, ¿será que sí hay siguiente? La verdad es que me la he pasado muy bien contigo, me encanta tu acento, entonces, sí, vámonos de cita. ¡Muy bien, Annelisa! ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Cita! Nada más que yo me rehúso a que vos se vayas de Guaruna. Puede ser peligroso. Vamos. ¡Disfruten la cita! Como Jocelyn está disfrutando de conocer a su flechado Kevin aquí en la prensón. Y hoy tendrás nuevamente la oportunidad de conocer a un prospecto para el amor. ¿Quién vendrá por ti, Jocelyn? Sí. ¿Estás nerviosa? Sí, es lo que le estaba diciendo a Kevin, que ahora sí estoy muy nerviosa. ¿Sí? ¿Te fue bien con Kevin? Vamos a ver tu cita. ¡Eso! ¡Segura, sí! En esta cita me fue muy bien. La verdad es que me la pasé muy a gusto, me sentí muy en paz. Todas las expectativas que tenía con ella las cumplió. Como yo pensé que eran. Yo me fico mucho en la vibra de las personas y la verdad es que Kevin me transmite una vibra increíble. Me cayó súper bien, aparte es un chavo muy trabajador, muy estudioso. ¿A qué se refería tu amiga con eso de que eras muy cachonda? Pero de hecho cuando preguntó eso sí me dijo, ya me exhibiste. Pues le pregunté puras cosas de cachondería, la verdad. ¿Alguna vez has visto tu película de las cachonas? Nunca me habían preguntado eso. Y la verdad es que cuando me hizo esas preguntas me puse muy nerviosa porque siento que para hacer la primera cita, pues no, esas preguntas como que no iban tanto. Me pongo tan nerviosa de hablar de eso. Te pongo roja. Al decirle yo estas preguntas creo que se puso un poco nerviosa, se sonrojó un poco. A ver, quiero que me digas, o sea, tú cómo te consideras respecto a lo cachondo. Del 1 al 10. 11. En esta primera cita de tres les diría que aguas con ella porque ella va a ser mía el viernes. Ay, no, no me gustó las preguntas. Le voy a decir a mi familia que no me vea porque van a pensar que soy una enferma. Ay, Jocelyn, no, no pasa nada. Juan Carlos, ¿quieres comentar al respecto? Sí, sí me parece como muy fuera de tono la pregunta que hizo el chico para una primera cita. Pero creo que tú debes de aprender a poner límites, digo, aparte de sonrojarte o avergonzarte, como decir, ¿sabes qué? No me parece adecuado, eso no es un tema que te interese en una primera cita. Tengo muchas más cosas de las cuales puedo hablarte que se te pueden hacer también interesantes. Entonces, no mostrar esa debilidad. Ante cualquier cosa que no nos sintamos cómodos, hay que poner un límite y rescatar la conversación. Sí, gracias. Jocelyn, nueva oportunidad para encontrar el amor. ¿Quién viene por Jocelyn, Adrián? Pues nada más y nada menos que Eduardo Fuentes, tiene 19 años, es de la Ciudad de México, es bailarín. Hace un año que no tiene pareja, vive con su abuelita y su tía. Le gusta ensayar, ver televisión y practicar esgrima. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Ay, muy nerviosa. Ahora sí estoy muy nerviosa. A ver, yo quiero saber, ¿por qué viniste por mí? O sea, ¿qué te hizo decir, voy a ir por Jocelyn? Bueno, la verdad, te visteis una chica muy guapa. La verdad, nunca había, bueno, nunca nadie había visto con unos ojitos tan bonitos como los tuyos, la verdad. Ay, gracias. La verdad, pues hasta me gustaron tus respuestas. Me gustaron tus respuestas. La verdad, te vi ayer. La verdad, me encantaron tus respuestas. Aparte de que me encantaron, estás muy bonita, la verdad. Ay, muchas gracias. Muy bien, Fanny. A ver, esta pregunta es para ti, para Jocelyn. ¿Qué no volverías a permitir en otra relación? Definitivamente los celos. Creo que es algo que no volvería a permitir. No me gusta que me controlen, no me gusta que me digan lo que tengo o lo que no tengo que hacer. Es lo que no permitiría. Brian. Oye, amigo, ¿en qué cita crees que es conveniente hablar del cachondeo? Porque a ella se lo acaban de hacer en la primera cita y se sintió incómoda. Yo creo que, bueno, pues eso llega, ¿no? La verdad, pues cada cosa tiene su momento. Y pues la verdad, si esa persona se siente incómoda hablar de eso, pues la verdad, pues... Hay que cambiar el tema. Porque la verdad, no es todo pensar en eso, la verdad. Gabriel. Hola. Hola. ¿Tú no tienes algún problema que ella sea medio coqueta? ¿Cómo, perdón? Que ella sea medio coqueta. ¿Tienes algún problema con eso? La verdad, mira... ¿Pero por qué lo dices, Gabriel? Mami, porque de repente volteo por ahí y como que me está viendo mucho por eso. Ay, no es cierto. Gabriel, ¿y tú también estás volteando ahí a verla? No, para allá. ¡Ay! No, exacto. O sea, no, obviamente si voltea, pues no tiene nada de malo, ni modo que le haga caras. Claro. ¿Cuántos voltearon a la Frenson hoy? ¿Todos? ¿Todos? Hay nadie. Y otros, ay, bueno. Muy bien. Lupita. Bueno, aquí hablan mucho de cachondería, pero ¿qué tal si ella un día te empieza a agarrar la manita y empieza con el tema? ¿Tú qué haces? Pues la verdad, pues hasta yo me sentiría incómodo, la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, pues... La verdad, pues me sentiría incómodo. La verdad, pues... Hay momentos, ¿no? En el cual puedes llegar a ese tema. Claro, y que se dé por parte de los dos. La verdad, sí. Aunque a veces uno toma la iniciativa y el otro, pues ya dirá si sí o no. Sí, exacto. En el público, ¿pregunta? Hola, mi nombre es Alan. La pregunta va para el flechado. ¿Sabes que Yoselin tiene que elegir entre tres flechados? ¿A ti qué te hace único para que te elija a ti? Buena pregunta. La verdad, a mí me gusta... La verdad, a mí me gusta todavía enamorar al antiguo. Me gusta... ¿Cómo enamoras, Eduardo? Con cartulinas. Hago cartulinas. Cartas, cartulinas. O sea, yo creo que esas cositas no se deben de cambiar. Estoy de acuerdo contigo. Eso no debe de cambiar porque ahorita, pues ya... Qué romántico. Eso ya se perdió. ¿Te gusta que sean así, Yoselin? Sí, me gusta mucho. Que sean detallistas. Bo. Bo. Hey. Bo, que preguntes, Bo. ¿Cómo que qué? ¿Por qué dices tanto de la verdad? ¿Cómo? ¿Qué por qué? Es una muletilla. ¿Qué por qué dices mucho la verdad? Porque la verdad, pues, me gusta hacer como yo soy. Para empezar. Pues es una muletilla. Ya, me lo van a chivear. No. Eduardo, vamos a levantar el portal. Claro que sí. Este es el momento de la verdad. No, no. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Qué, qué, qué manchados son. Decir 35 veces la verdad en un portal no es tanto, muchachos. ¿A poco no? La verdad, sí. ¿Ya está? ¿36? Pues bueno, ni te pregunto porque, ¿qué crees? La verdad es que te tienes que ir a un portal. Vámonos. A una cita, vámonos. A un portal. Espérate, Adrián, ¿dónde te los llevan? ¿No? No. Pues no, la verdad no. Es que tienen que decir muchas cosas los especialistas. A ver. La verdad que sí. Bien observantes. Bueno, una de las particularidades que tienen en el sentido de compatibilidad es que los dos tienen una boca muy similar y además de que pueden hablar mucho con esta parte de la verdad, ser honestos. También todas las cuestiones del placer, el alimento, todo puede ser muy compatible, este es el área donde ustedes pueden tener mucha compatibilidad y pueden empezar por ahí. Oscarín. Mira, la verdad, la verdad me gustó, pero la verdad yo no la tengo, la verdad la tiene ella. La verdad es que nos caíste muy bien, Eduardo. Cerrat, la verdad es que yo tengo la verdad, porque la verdad soy yo, pero le cedo la palabra a Oski. Oski. No, la verdad, la verdad, se la rifaron, pero la verdad me gustaría ir a Daniela. La verdad es que a mí me da mucha pena que te hagan eso, porque sí se pega, la verdad. Ahora sí me lo llevo, mi querido Edu. Marcaste historia en este programa. Eduardo, 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 ven. Yo te quiero dar un abrazo. Gracias. La verdad te quiero mucho, Eduardo, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Gracias, mi Edu. Bueno, amigos, estamos listos para el reto de Brian, reto de amor, lanzarse en el cañón bala. Ay, 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 Brian estaba temblando de los nervios. ¿Será que sí se lanzó del cañón o no? Lo vamos a ver más adelante. ¿Pero quién quiere portal? ¡Yo! Este portal es para Tiffany. Fanny llega con todo y lentes al portal para recibir a su flechado. ¿Quién es mi querido Adrián? Recibamos, por favor, a Daniel Gutiérrez, que tiene 20 años, es de la Ciudad de México. Es estudiante de relaciones comerciales. Hace un año y medio que está soltero, vive con sus papás, le gusta el fútbol, salir de fiesta y estar con su familia. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Carmen. Súper bien, ¿y tú? Bien, gracias, Fanny. Hola, hola. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Igual, muy bien, muy alegre de estar aquí contigo. Ay, gracias por venir. No, gracias a ti por permitirme. Qué lindo. Oye, a ver, yo soy una mujer amante de lo natural. Entonces dime, ¿a ti te gustan las chicas operadas o te gustan naturalitas y bonitas? No, a mí me gustan naturales, prefiero una flaquita que tenga buenos sentimientos a que una persona operada que de plano no me quiera. Muy bien, Marían. Bueno, quiero saber, ¿qué es lo que más aman de ustedes y cuál es el reto que se ponen día con día? O sea, ¿qué quieren mejorar y qué es lo que más aman de ustedes? ¿Qué es lo que más aman de ustedes, Daniel? Este, lo que más amo creo que es a mi familia y las metas que me pongo cada día son para que se sientan orgullosos de mí. Fanny. Pues lo que a mí me gusta más de mí, lo que más amo es pues mi personalidad y mis metas es pues ser feliz cada día. Karina. Mi querida amiga Fanny, confiésanos la verdad y no me muevas esa manita de no. O sea, ¿te sigue gustando Luis Fernando? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿No escuchaste la pregunta? Sí, la verdad. Sí, la verdad. ¿Escuché? ¿Contesta con la verdad, Díaz? Pues sí, sí me gusta. Un poquito. ¿Sí te gusta? ¿Pero te gusta como para una cita? No, 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 él y yo hemos hablado y pues creemos que no podemos tener nada, solo eso. ¿Por qué? Porque tenemos, creo que ciertas actitudes parecidas, como que si tú no me buscas, yo no te busco. Y pues los dos hacemos lo mismo, entonces no, ni nos hablamos. Que ni se hablan, ya veremos. Alexandra. Fanny, no te hagas, porque yo he visto cómo te coqueteas con Luis Fer. ¿Eso te molesta a ti? Que coquetee con Luis Fer y que se abracen y ojitos. No, no nos abrazamos. Y todo el tiempo él esté hablando. Creo que si tuviera algo conmigo, sí me molestaría, pero como todavía no salimos de cita, entonces pues es lo primero que hay que ver. Eso sí, tienes toda la razón. En el público, pregunta. Hola, mi nombre es Daniel y quería preguntarle a Fanny que, bueno, yo la sigo en sus redes sociales y he visto que Bruno le comenta mucho en sus fotos. Entonces, pues no sé, quería saber si ella le sigue el juego o algo. Pues sí, sí le contesto, pero es un niño súper lindo, me llevo muy bien con él. Es como mi hermanito, o sea, sí lo aprecio, está muy chiquito y es como lindo y tierno, pero solamente eso. Pero no te gusta, no, no, para nada, no. ¿Cómo te gustan, Fanny? Personalidad, sí. Pues me gusta que sean, que me apapachen, que me consientan y que sean atentos. ¿Eres así, Daniel? Sí, un poco de eso. Un poco de eso. Pues bien, vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Me pregunto, ¿sí ves a través de esos diferentes palitos? Sí, sí se ven. ¿Sí se ven? Ok. Sí. Está bueno porque necesitas ver a tu flechado, porque si no, entonces, ¿cómo, verdad? Ay, estás... Ay, señora. Estás muy chiquito. Ay, pero tienes amos bonitos. Chiquito, pero de gran décora. ¿Viste cómo cambió de un momento a otro? Sí, sí. No sé. Fanny, ¿tenemos cita? Sí, vamos a una cita. Muy bien. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Juan Carlos Acosta. La verdad a mí me resulta un poco incómodo, Fanny, te considero una persona madura, que agredas a alguien que ha decidido hacer alguna modificación en su cuerpo por las razones que sean. Creo que cualquier persona tiene toda la libertad para teniendo los recursos materiales emocionales establemente y de cualquier tipo lo pueda hacer. Me parece que es una persona muy linda, qué bueno que tú no has hecho absolutamente nada, pero creo que esta parte de ya atacar a alguien que lo haga y decir, prefieres a alguien natural, bonita o a alguien fea, no sé cómo. ¿A quién le piqué? No sé, a nadie, solo lo dijiste. No, 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 no. No se sigue contando, Fanny. Y yo creo que muchas personas que hoy ven el programa o incluso que están aquí se pueden sentir un poco agredidas por tu comentario. Entonces, creo que de repente puedes tener un gran físico, pero este tipo de agresiones o ataques te hacen ver mal. ¿Fuera? Sí, y también estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, y también cuando tienen un concepto de que si están operadas las personas, como que son frívolas o como que no valen la pena, y si no están operadas, entonces sí vale la pena. Yo creo que no. El espíritu y la energía es muy interno a los arreglos físicos que se hagan o no se hagan. Entonces, sí, cuiden mucho sus palabras. Y bueno, de todas formas, les deseo que tengan una buena cita y que se puedan conocer, pero como personas. Lo que importa es la esencia. Miriam Cervantes. Bueno, hablando de la cita que van a tener, yo les quiero decir que en lo que son muy compatibles es en el tipo de ceja. Todo lo que son sus proyectos, las ideas que pueden tener de forma particular y en común, les pueden funcionar muy bien. Eso puede ser un área en la que podrían empezar a trabajarlo. Oscarín. Carmen, yo mira, yo la verdad aquí tengo una pregunta, una pregunta. Vi una historia donde tú le dijiste Transformer a alguien. A nuestra redacción llegó ese video, Carmen, a este prestigiado programa. Yo quiero saber qué pasó ahí. De hecho, ahí está el comentario. Mira, para los que me preguntan, no, no estoy operada y no quiero y no lo necesito. Ja, 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 no quiero verme como la Transformer. ¿A quién te referías? ¿A quién le dijiste? Pues, me refiero a Daniela. ¿A Bebesita? Sí. ¿Yo? Transformer. Bebé, déjame, termino. Ajá. Número uno, lentes oscuros y en cuartos cerrados, naco seguro. Dos. Dos. Bebé, me da tanta risa que en vez de que hagas tus redes a un contenido inteligente y creativo que muestren tus redes sociales en hablar de otras personas, te lo gastas en muá, me siento tan halagada. Se nota y huelo tu envidia hasta acá. Ay, mi amor, ¿envidia en qué? Súper. Ok. Mira, sólame te voy a decir una cosa. Espérame, espérame. No, ya te esperé, ya te esperé. Pero todavía no termino. A ver, Fanny, Fanny, Fanny. Una por una. ¿Y sabes qué? Ojalá un día cuando tú te hagas tus transformaciones, eres lo que te quede. Ajá, mi reina, yo no las necesito. Vete en un espejo. No, pues por eso, por eso, mi amor, no tuviste que operar toda la cara y toda mi vida. Sin insultos, por favor. Yo, bebé, ¿sabes cuántas operaciones de aquí? Katerin, Katerin, Diana, Karina, Annelisa, Mariano, Lupita. ¿Y esa qué tiene? Todas tenemos. Pero eso, ¿qué tiene, bebé? ¿Qué tiene que ellas operen? A ver. ¿Qué tiene? Bueno, ya te dejé hablar, ahora yo voy a decir algo. A ver, Daniela, lo único que a mí me molesta. A ver, una por una, por favor. O sea, no tiene. Espera. A ver, silencio. Ok, mira, a mí, Daniela, lo único que me molesta es como el hecho de que tú promuevas las operaciones. O sea, ellas no andan, escúchame, ellas no andan diciendo, opérate, ven, mira, opérate. O sea, cada quien hace con su cuerpo lo que quiere. Y tú, ¿por qué no enseñas a las muchachitas, a las chicas, que se cuiden, que se quieran como son? ¿Por qué les tienes que promover que se operen? O sea, me tienes cosas buenas, o sea, las chicas que te siguen y que te miran. ¿Estás entendiendo el concepto mal? Si yo soy pro operaciones, es para que si están traumadas con un defecto que tienen en su vida, se operen y sean felices. Eso es lo único. ¿Sabes lo riesgoso que es? O sea, con eso no ser felices. ¿Y sabes qué? Y si sale feo. A ver, escucha, si le subo la autoestima a la persona bien, si no que sea fitness. Cuando tú me digas, soy natural, es porque tienes un cuerpazo y tienes fitness acá, cañón, y te la ves en el gimnasio. Mírate. A ver, venusita. Porque está feliz. A ver, silencio. Lo que quieras. O sea, tienes libros y es horrible. ¿Qué me quieres venir a decir a mí? Claro, cada quien toma sus decisiones. A ver, Fanny o a Carlos Acosta. Nada más quiero concluir diciendo que operarse o no operarse, pues es una decisión personal y creo que debemos respetar solo eso. Así es. Aquí el punto es que estén felices. Así que, ¿se van de cita? Sí, vamos. Nos olvidamos de este mal rato y mejor disfrutemos de las cosas padres. Se van de cita. Al igual que Jania y Luis, ¿dónde qué creen? En esta cita hubo mucho silencio, pero mucha expresión corporal. Bueno, pues, mira, la gente dice que yo soy siempre el que es muy expresivo. ¿Quién dice? Bueno, es cierto. Entonces, en esta ocasión, yo te traje un lugar donde tú me vas a decir lo que sientes. Bueno, hoy decidí traer a Jani a un taller de expresión corporal porque la verdad es que en ocasiones le cuesta un poquito de trabajo, pues, expresarse. O sea, sí se lo expreso, pero decirlo me da un poquito de pena. La verdad, en esta clase me sentí súper divertido, fue algo muy padre. Pero en este ejercicio no vamos a hablar. Solo vamos a usar el cuerpo para expresarnos. Esto de expresarme sin hablar sí me gustó. No es como una persona que le ande diciendo o que ande contando a las personas como sus cosas personales. Entonces, cuando lo empezó a hacer conmigo, fue cuando me di cuenta que, pues, yo empezaba a ser una persona como, pues, de cierta forma importante para ella. Siento que le estoy agarrando mucho cariño. Te quiero y quiero que esto, pues, funcione. Sí, sí, ya, de hecho, ya quitamos la aplicación esa que teníamos y pusimos una, pues, mejor. No, esto nos costó, pero, pues, ya está mejor. Muy bien. En este tipo de actividades se aprende mucho de la otra persona. Así es. Ay, ya se mimetizaron. Vienen vestidos iguales. Un poquito, un poquito más. ¿Se está tiriendo? Sí, demasiado, creo que demasiado. Tania. Bueno, yo quiero decir que todo el tiempo que, bueno, en este tiempo que lo he conocido, me ha gustado lo que me ha mostrado de él. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Su forma de ser. Eso los va a llevar por buen camino, Juan Carlos Acosta. Sí, de hecho, le veo como la expresión diferente a Jania. Me gusta que hoy puede como sonreír más. Esa parte como de hacer mucho con tus manos y con las expresiones me agradó. Veo a Luis sumamente feliz. Se les ve en sus miradas la sonrisa. Yo espero que esto pueda crecer mucho más. Miriam Cervantes, a mí me gusta mucho cómo se miran. Siempre se ha dicho por artistas, por grandes pintores que en la mirada podemos ver el alma de las personas. Y a veces es una de las cosas que podemos descubrir, el estado de ánimo, lo que está sucediendo. Dicen que el amor y el dinero no se puede ocultar y es por los ojos. Me gusta esa mirada mientras la conserven y ustedes se vean así al espejo cuando estén juntos y cuando estén separados, están en buen camino. Muchas gracias. Sí, mi vida. ¿Y saben qué es lo más bonito? Que cuando tienen esa energía, que están vibrando en eso, hay una confianza tan bonita que ya no existen celos, que ya no hay pleitos, porque saben que se pertenecen, saben que van como para el mismo camino, saben que están en la misma frecuencia y que puede darse algo muy bonito entre ustedes y enhorabuena que así sea. Muchas gracias. En esa misma frecuencia, entonces. Bueno, tengo algo antes que decirle. A ver. El día que nos anunciaron que mi papá había fallecido, pasaron tres días sin que supiéramos de él. Cuando supimos de él y llegamos a donde lo estaban velando, yo estaba muy triste, pues obviamente es mi papá, y se me acercó una persona, un sacerdote, y me dio un obsequio donde me dijo que él me iba a cuidar. Entonces, pues yo quiero obsequiártelo. Ay, muchas gracias. Para que sepas que te voy a cuidar, independientemente de lo que suceda, sabes que estoy contigo y en la raya contigo, ¿va? Te quiero mucho. Es un detalle tremendo. La verdad es que a mí se me hizo un nudo en la garganta y creo que más muestra de cariño y de compromiso. Sí, y creo que es la primera vez que veo a Kat conmovida. Bueno, nos conmoviste a muchos, Luis, pero Kat que siempre se muestra fuerte, ahora sí ve que vimos que se quebó. Yo no había visto a mi hermana tan feliz con una persona y siento que este niño, aunque al principio me caía medio mal, ahora ya se está ganando pues como que mi aprobación, aunque no sé si mi hermana… O sea, yo sé que mi hermana con él está muy bien. Ayer, por ejemplo, le envió comida a la casa. Luis le envió comida a mi hermana. Es que me había comentado que… Yo veo ese tipo de detalles, pues muy bonitos. Entonces, pues espero que siga así, que no nada más el principio y les deseo lo mejor. Gracias, hermana. Pues con aprobación de hermana, ¿cómo nos conmovió a todos? ¿Se van de cita? Sí. Muy bien, pues sí. Están muy consentidos. ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Sí! ¡Cita! Pues vámonos muchachos, a seguir disfrutando. Y vamos a ver lo que sucedió después de ese abrazo que se dieron en la terapia. Yua y Cris, ¿seguirán juntos o separados? ¿Tú cómo te sientes Cris? No estoy muy de acuerdo con muchas cosas, pero es lo mejor. Tengo que decir adiós ya por un tiempo. Tal vez no es un adiós definitivo, pero sí tengo que trabajar en mi primero. Yua, ¿qué sería lo último que quisiera decirle a ella? Te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga mucho. Perdóname por revisarte el celular, perdóname por no darte tu espacio, perdóname por a veces criticarte y todas esas cosas. De verdad, muchas gracias porque fuiste una experiencia muy bonita. Y... Te amo mucho, mucho. Yo te quiero mucho, Yua. Yo te deseo lo mejor. Gracias, Yumari. Gracias por todo. No, es que yo no sé cómo decirte adiós. Te voy a trañar. Yo también. Solo te voy a pedir, Cristal, que diga lo siguiente y tú también repita lo que les voy a decir. Asumo mi responsabilidad. Asumo mi responsabilidad. Asumo mi responsabilidad. Y hoy decido, y hoy decido, dejarte ir. Dejarte ir. Dejarte ir. Pues adelante, cada uno por su lado, a vivir este dolor que es necesario para poder aprender de esta relación. No hay mayor acto de amor que amando a una persona, que queriendo a una persona, la dejemos ir. Y es lo que hicieron Yua y Cris en esta terapia, que como bien lo dijo Román, la terapia no siempre une. A veces te ayuda a terminar de la mejor manera, para continuar cada quien en su camino y encontrar a la persona que quieren a su lado. Cris no está aquí. Se fue dolida, al igual que tú, Yua. Y esas lágrimas son de dolor, son de amor, de decir adiós. Juan Carlos Acosta. Cuando dejamos ir a una persona Yua, puede haber como un dolor que creo que es temporal y lo debes de vivir al 100%. Perfecto. Agradezco la confianza que le dan al programa y a los especialistas para abrir el corazón y analizar lo que está sucediendo. Lo que nosotros como especialistas hacemos es dar una opinión en base a una situación que ustedes viven. No tomamos una decisión por sus vidas, ni les decimos qué hacer. Planteamos como las cosas y decimos, estos son los pro, los contra, eso sí tiene un futuro, esto tal vez no pudiera suceder. Y aún y cuando hoy puede doler el dejar ir a alguien, si tú agarras un poquito el corazón y lo dejas a un lado y observas como toda la dinámica desde una forma como más cerebral, puedes sacar unas conclusiones diferentes que tal vez no duelan tanto y que hoy te puedan dar una esperanza en relación a decir, ok, me quedo con este aprendizaje. Pero creo que viéndolo desde esta parte más cerebral, creo que fue lo mejor en este aspecto. Tal vez no checábamos en tales cosas, no engranábamos en ideas, mis reacciones, las de ella, el proyecto de vida diferente y todo esto. Y entonces, guarda ese duelo hacia ella, hacia la relación y creo que eres una persona que puede ofrecer mucho. Hoy tuviste otra lección y entonces a sonreír, que es como nos gusta verte, echarte maromas, juguetear. Porque creo que este Yuwa que hoy llora, le llora a la ilusión de algo que quiere vivir. Y entonces, si hoy tú te das cuenta que eso que quieres vivir, esa ilusión no está en Cris, pues bueno, entonces a esperar a esa persona con todo el amor y con el corazón sanado. Es mi deseo. Diana, Yuwa, ¿por qué lloras si ella iba a venir, pero por tus inmadureces no vino? ¿Por qué dices eso, Diana? Porque ellos pelearon. ¿Después de la terapia? No, sí. Ella iba a venir hoy, se iba a venir conmigo y ellos pelearon antes de venir. La primera persona que me dijo que dejara a Cris fuiste tú. Porque se están haciendo daño. Por eso se separaron. Están haciendo daño. Por eso la terapia les ayudó a separarse. Están felices hoy y ya al rato están peleando otra vez. Ahí se despidieron. Y después se habían contentado. Ellos iban a venir y se volvieron a pelear. Entonces no sé por qué llora. Bueno, pues yo lloro porque yo quiero y así lo siento, no porque alguien me obligue, en realidad. Yo no te voy a criticar nunca cuando estés llorando o cuando no, porque cuando lloras es como un sentimiento que quieres sacar. Y ya. Llevo como tres programas llorando, pero es mi problema. Nadie me va a decir si lloro o no lloro. Eso es lo único que tengo que decir. Y si soy inmaduro o no, pues yo ya trabajaré en mis terapias y voy a seguir yendo. Nunca había ido a una, jamás. Bueno, y creo que los consejos de los especialistas han ayudado para que se tomen mejores decisiones, para que aterrices lo que sientes, lo que proyectas, cómo te visualizas en un futuro con una pareja y qué es lo que quieres realmente en esa persona que quieres a tu lado, Yua. A veces se necesita tomar esa distancia para darse cuenta de las cosas. Hay que sanar ese corazón para poder estar bien. Porque si se siguen enganchando uno con el otro, nunca van a cerrar un ciclo. Te deseamos de verdad lo mejor, que te recuperes para que puedas encontrar el amor. Distancia ahora será lo más sano. Vas a tu lugar, Yua. Y Brian, Brian estuvo de verdad ahí al borde de los nervios en el cañón. ¿Se aventó o no se aventó por Rose? Vamos a verlo. ¡Wiwi Niski! Mis queridos amigos, estamos listos para el reto de Brian, reto de amor. Lanzarse en el cañón bala en un circo. ¿Están listos? Me siento un poco nervioso, pero demasiado más bien. No diría un poco, muchísimo. Yo digo que sí está bien. Saluda a tus amigos, a tus amiguitos. Mira, mira. Mira, mira. Ve cómo saluda. Que no te aflojes. ¡Ándale! Este se afloja todo y afloja rápido. Dale. ¿Estás listo o qué? ¿Estás preparado? En este momento, mi querido Brian está vistiéndose, preparándose para ser lanzado por el cañón bala. Las últimas palabras para tu mamá. Las últimas palabras para tu mamá. Mamá, te amo. ¡Eso! En este momento le están explicando cómo tiene que caer. Quiero que lo vean. Ahí está. Ahí viene. 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 Hasta aquí te van a dejar. Gracias. Mira, pero velo. Velo nada más como es. Mi Brian. Ahí está Brian. Ya llegó a la parte de arriba. Ya llegó. Mira, ya le dio miedo. Ya le dio miedo. ¡Entró Brian! ¡Ya entró! Vamos a acomodar, vamos a acomodar la cámara. Vamos a acomodar la cámara. ¿Qué hay ni? Vamos a acomodar la cámara. ¡Fuego! ¡Corre, corre, corre! ¡Ey! Fue padrísimo. Pensé que no iba a salir. ¡Lo consiguió! ¡Lo consiguió! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Mira, mira, mira! ¡Jugando! ¡Qué nervio! ¡Consiguió el reto, Brian! ¿Cuánto dolió el cuello, nada? ¿Todo en orden? No, la verdad no, pero fue una experiencia muy, muy padre. La verdad me gusta sentir este tipo de cosas. Adrenalina, entonces... Los nervios, no, no. Y arriba estaba así como temblando. Dije, ¿cómo me meto? Me quería regresar. Dije, pues ya estoy arriba, ni modo de bajarme. Ya ni cómo regresarte. Ni cómo echarse para atrás. Oscarín. Muchas felicidades, cumpliste el reto. Yo no sé si vas a seguir de cita o no, pero sí te voy a llevar yo al circo a que trabajes. Oye, Oscarín, ¿tú crees que sí puede trabajar en el circo? Claro, mira, Changuito, sí. El hombre bala. Camina como Changuito y todo. La verdad se lo hizo muy bien, Carmen. Es muy difícil. Se vio muy bien. La verdad es que pocos se animan a hacer esas cosas. ¿Y tú cómo lo viste? ¿Valiente o no? Pues sí se vio valiente, pero sí estaba así como muy nervioso. ¿No se te atojó hacerlo tú también? No, la verdad no. No, no, muchas gracias. Yo desde abajo le dije que lo hiciera, no quiso. Me dio miedo. Sí. Entonces... Sí, pero ahí a lo mejor pueden mantener un equilibrio, ¿no? Pues si me reta algo, pues sí. ¿Como a qué la retarías, Brian? Pues... No sé si la pueda retar o no, porque... ¿Por qué? Pues... Es que no quiero como que sienta que... Como que juegue con ella, exacto, entonces... ¿Eso quiere decir qué? No, pero o sea, también estuvo así, y sí, mejor así, bateada, porque pues me enteré que le pediste el teléfono a una de las chicas cuando estabas ahí. Sí, y traía teléfono. Y entonces... No, o sea, sí. No traía teléfono para empezar, la había dejado en el coche. Entonces, ¿cómo le iba a apuntar? Bueno, pues a mí la chica me dijo. Ajá, y entonces... Qué mentirosa la chica, que venga a ver y que me diga aquí si sí es cierto. Bueno, por eso yo te lo estoy diciendo a tu cara. ¿No viste algo de eso, Oscarín? No vimos, hasta tenemos video, Carmen, de eso. ¡Y no! No, el único comentario... Oscarín, en la última de Enamorándonos, ¿nos muestras el video? A mí me gusta el chisme, claro, Carmen. Presenta las pruebas. Ay, muchachos. Bueno, pues entonces es bateada, ¿verdad? Sí. Bueno. Y ya en la última veremos a ver qué pasó con eso del teléfono. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! ¡Bateado! Y hoy estamos de fiesta en TV Azteca porque estamos celebrando con toda la familia de esta hermosa empresa. 26 años de entretener, de compartir y de estar con ustedes con muchísimo amor, haciendo lo que más nos apasiona, que es la televisión. Así es, de verdad, muchas gracias porque estos 26 años son gracias a todos ustedes que enciendan la televisión y que nos sintonizan y que nos dan la preferencia de su tiempo. En la última de Enamorándonos, Oscarín presentará las pruebas de lo que está diciendo Rose, la bateada de Brian. Gracias, familia, gracias, México, por estos 26 años. ¡Celebramos con TV Azteca! Esto fue Enamorándonos. Clás, los mejores catálogos de México. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.